hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que lo estén pasando bien si hoy les voy a dar la opción de 60 fps si está disponible gente les recuerdo tienen que tener simplemente tienen que tener adreno 630 640 650 mali g76 mali g77 y aparte los que son de ellos apple a 12 si no sabes y eres de android cómo se maneja esto baja una aplicación que se llama gpu z gpu z así todo pegado de la de la de la app de store y los instalas en tu celular y allí al inicio cuando lo ejecutes te aparece abajito te aparece algo que se llama el gpu render y allí te aparece cuál es el gpu que tiene tu celular si bueno otra cosa que por allí estaba leyendo es que los dispositivos samsung y si van si a si a omi tienen muchos problemas de crasheo de lag etcétera supuestamente ya se debió haber resuelto eso hoy pero si siguen presentando problemas dan el consejo de que instales un bpn te conectes al servidor de europa a ver si sigues teniendo el problema porque el problema está relacionado con el servidor de américa y el sistema de de publicidad del juego entonces pues si tienes el bpn en europa y sigues teniendo los mismos problemas tienes que abrir un ticket en el juego das tu modelo de celular si y cuáles son los problemas que tienes a ver qué te dicen ellos del feedback porque ellos manejan ya de allí el soporte técnico gente por allí me puse a llegar a probar el pre masterizado así me puse a jugar bastante y pues les voy a mostrar todos los mapas por si no han tenido todavía las posibilidades de jugarlo este sensor pues me parece que era lo mismo que el juego normal si que el juego normal estoy jugando en mi cuenta de ligas bajas y en ya estoy en liga me habían bajado a liga bronce pero ya estoy en liga oro si porque tengo un hangar recente y me gané ayer casualmente abriendo un curso de cien me gané un escorpión y ya lo subí como que a nivel 2 o nivel 3 entonces pues este mapa lo que no me gustó en sí es que las sombras se ven bastante pixeladas los efectos de las armas pues ya los había probado en el tercero y pues no me gusta de verdad a mí personalmente me gustaba mucho la versión que teníamos pero el juego tiene que ir evolucionando tiene que acomodar para que los servidores fluyan bien y no haya tanto laxi y sea más estable el juego entonces pues si el juego se va a volver más estable con estos cambios pues me parece bien si ya juegan el remasterizado me dan por allí también su feedback a ver si tienen algún tipo de problema o x cosas igual tratar de leer hoy hoy voy a seleccionar a los ganadores del concurso esto de la web y de la bol cima más tarde entonces voy a tratar de leer allí los comentarios y ir anotando sí y ayer estaba leyendo algunos me decían que a mí me va súper súper bien el cambio de ligas porque yo soy en mercados y bueno gente de verdad sale le voy a pedir un favor yo no me doy mala vida si tengo cinco mil suscriptores si tengo tres mil cuatro mil si a ti te molesta que yo tenga todo en mercados de verdad no sé qué haces viendo mis vídeos pierdes el tiempo y yo personalmente que soy una persona adulta no me gusta perder el tiempo así que te doy el consejo de que no pierdas tu tiempo porque yo tengo las cosas en mercados y diccioni me agregar a cosas si como a todos los youtubers latinos estoy recibiendo lo mismo que le dan a ellos lo único es que estoy subiendo las cosas en mercados yo mismo y aparte tengo la cuenta de youtube entonces si todo eso te molesta si todo eso te da envidia si todo eso te produce no sé algún tipo de problema te recomiendo que de pana si puedes existe la opción en youtube de bloquear en el canal lo bloqueas y así te invitas toparte con mis vídeos siguiendo con el otro mapa estaba probando canyon canyon pues si se sigue viendo súper súper bien si hd la textura del suelo no me gustó cómo se veía comparado con el test server yo ya les dije que sentía el grabana súper lento y luego me acordé que que esta es mi cuenta de ligas bajas yo lo tengo nivel 4 entonces pues obviamente que iba a estar súper súper lento sí entonces por aquí me equivoqué con ese feedback y pues realmente a su nivel está bien la si la velocidad de grabana pues estaba jugando casualmente esta batalla gente estaba jugando esta esta batalla y tercero déjeme escoger acá en el mapa y piense por acá a ver aquí yo mato a uno que ya tenía el jager este este amigo si este amigo tenía el jager no pude ver el cómo se llama el perfil porque era de de ellos pero fíjense acá ya viene alguien con ya bueno para acá yo me quedé loco yo verdad esta esta liga tiene ya nivel yo estoy jugando en liga bajo fíjense tiene un fenrir allí no sé si es que los han vendido vi que estaban vendiendo helades en 10 dólares capaz la gente se los compra si ustedes dicen pero personas nos quiere robar pero hay gente que está en migas bajas y puedes aprovechar ese y fíjense acá como me viene este otro escorpión y viene otro escorpión a matarme entonces me quedé loco porque me conseguí ayer muchísimo muchísimo esta clase de sus partidas pues nada gente este mapa me gustó se sigue viendo bien y como les digo pues no no lo veo igual como estaba en el server pero esto es una beta abierta no quiere decir que esta base la calidad definitiva por allí más adelante eso lo van a ir mejorando y pues me dio la noticia que más adelante otros dispositivos van a poder jugar a 60 fps hay que esperar va a ver esas noticias esos y esos feedback que da el juego allí también probé el mapa moon creo que el mapa moon fue el que menos me gustó esto de las sombras de verdad que a mí en particular no me gusta si no queda mal si hace falta como un mapa que sea de noche que sea distinto y si algo así como que no sé que sea difícil disparar etcétera aunque el sistema de la amiga te hace todo en este juego pero no 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 me convenció mucho este mapa en sí sí quizás ustedes no sé qué les pareció muy si lo han probado pero a mí particularmente no me gustó mucho cómo se veía prácticamente el robot no se ve bien no se ve nada así quizás esa sea la idea del mapa así que tengas muchas sombras entonces pienso yo que es cuestión de ir acostumbrándose si son cambios que están fíjense ese efecto de llama pues no no es que sea se veía mucho mejor antes pero antes el motor gráfico tenía demasiados problemas y puede ser que la gente le va a hablar etcétera etcétera así entonces pues como el cambiaron todo eso pues hay que ir mis consejos hay que ir pues acostumbrándonos es lo que es lo que hay y es lo que va a ver el mapa de este valle fue uno de los que mejor note que estéticamente se ve este detalle pues del agua pues le da un plus allí si realmente pienso que es el que está mejor trabajado en temas de texturas si de los efectos pues se ve muy bien en verdad que se ve súper súper bien yo por aquí estaba jugando ya lo voy a mostrar estaba jugando por aquí matando a ver aquí ok aquí estaba matando y fíjense no es mentira está full full de escorpión me llegaban unos escorpión por la espalda y me volvieron a matar me tenían con eso los escorpión enemigos brutal que hayan tantos escorpión en ligas bajas estoy ya en liga oro pero por aquí estaba jugando quizás liga plata así subiendo de liga ayer que jugué bastante entonces este mapa se ve súper súper bien en comparación con el mapa viejo los efectos son fluidos de verdad que me pareció que se veía súper súper genial este mapa no sé si ustedes lo jugaban pero pienso entre todos los mapas este es el que más me gusta visualmente hablando ahora Springfield lo estaba jugando varias veces porque me salió varias veces este mapa creo que es el que menos me gusta el suelo parece no sé no sé o sea la gente se queja mucho de Free Fire por los efectos me parece que tiene como cierto estilo de Free Fire si este mapa en sí no los otros mapas pues algunos están mejor entonces pues nada aquí estaba jugando con alguien del clan por cierto y pues este mapa no me gustó o sea ni visualmente ni nada no sé que nos prepara el futuro con este mapa si lo van a mejorar si se va a ver con agua o no sé si en la versión HD se ve mejor si ni idea pero así visualmente hablando de verdad que no me gustó para nada este mapa y veanlo por aquí más adelante para que ustedes vean otros detalles por aquí pues esta parte se parece mucho a lo que ya tenemos si acuérdense que no todos los mapas están remasterizados hay que tener en cuenta eso si entonces pues nada este mapa no me gustó mucho el manejo de las sombras y eso me parecieron oscuras quizás sea mi dispositivo pero mi dispositivo tiene una pantalla HD 1080 entonces pues se debía de ver bien pero bueno dejemos ese tema allí caster caster pues me pareció bien es como lo que ya tenemos fíjense esas zonas en que se quema la luz esto es lo que no me gusta mucho de este procesador gráfico que tiene el juego que hay zonas que queman mucho la luz si se ve muy blanco para que ustedes lo vayan entendiendo y hay zonas que se ven demasiado oscuras entonces pues ese ese o quizás es lo que vamos a tener pero a mí no me gusta mucho realmente esos efectos si y no es lo mío pues aunque tengo sombras no no tuve problemas con el tema de las sombras pude por fin fíjense que aquí hay otros cortos enemigos pude por fin grabar aquí estoy grabando con el celular con la aplicación del celular gracias a lo que me han estado ayudando por allí hay uno que se llama Gerardo me ha ayudado muchísimo ayer dije Yamil Yamil me ha ayudado también muchísimo muchísimo y hay otro allí que se me olvidó el nombre realmente pero también me ha ayudado bastante por facebook entonces gracias a la gente que ha estado por allí dándome esos consejos técnicos de cómo ir mejorando estoy utilizando por cierto la aplicación esta que me dijeron que fue la última que me dijeron y se llama ya no voy a decir x recorder súper buena y es la que he estado utilizando así no 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 me quejo ningún lag ni nada pues por el estilo es sentido entonces pues este mapa se ve casi igual que el mapa que ya tenemos así que no le ve no le ve ningún cambio así de de todo este mapa casualmente el barco o carrier de verdad que no sé ese color naranja nada a mí no me gusta para nada pero se ve igual que como se veía en el tercero si no le veo ningún cambio en ese aspecto entonces pues me parece que es lo que tuvimos en el tercero y es lo que obtuvimos en esta actualización pues allí alguien me preguntó y ya varios me han preguntado si voy a abrir la opción de estos de miembros del canal lo voy a hacer más adelante gente cuando cuando piense o tenga una idea de que voy a ofrecer si hay gente que pues yo veo que me dice no que tal canal no fuese un coño entonces pero no quiero hacer como los otros canales que quizás que va a ser algunos fondos comprometerme a jugar ciertos días y o sea que va a ser algo bien y fíjense que intenté abrir el el clan para jugar con suscriptores y no he podido por el tema de la luz etc etc entonces pues voy a tratar de organizarme mejor para no inventar pedir algo que no voy a cumplir después si pues yo tengo esa opción disponible desde hace mucho creo que de los 4000 suscriptores aún no se la dan me parece ¿no? por allí que tengo esa opción entonces bueno gente les mostré todos los mapas que están disponibles los otros todavía no están disponibles tengo entendido si el mapa este de Roma y Yamantau no están disponibles no sé si me faltó otro mapa me lo pueden dejar en la caja de comentarios si me faltó otro mapa como ven en los vídeos me fue súper súper fluido pero estaba jugando en liga oro plata 3 oro ya estoy ya hoy creo que estoy en oro 2 me parece entonces pues sé que en liga campeón leí y la gente me decía que es súper lag súper crasheo súper etc no lo he probado y tampoco quedaba al mes más la vida probándolo y también mi objetivo es poder sacar un titán porque soy nivel 29 y de verdad que pierdo muchas batallas porque no tengo titán acá en esta en esta cuenta y pues cuando sacan los titanes me violan entonces pues me queda difícil si bueno gente me despido espero que les haya gustado este feedback del remasterizado viendo todos los mapas espero que disfruten de este juego si les causa demasiado estrés este juego de pana les digo les pana hay demasiadas opciones yo estoy jugando full full todos los días bueno no full todo el día no es una fratida y pues me divierto mucho porque puedo jugar con mi esposa y nos divertimos allí a pesar que nos matan fíjense acá otro escorpión o sea está minado de escorpión y eso me hace pensar de que a ese escorpión le van a dar un posible nerfeo muy pero muy pronto es casi que peor como el grabana yo no había visto tantos grabanas en ligas bajas entonces cuando veo tantos escorpión de verdad me hace pensar de que se viene un próximo nerfeo allí bueno gente nos vemos en un próximo episodio bye bye bye